Buenos días, buenos días gente, aquí les saluda su compa El Cusín, bienvenidos a un nuevo video Que onda racita, el día de hoy vamos a ir otra vez a Michigan, pero ahora vamos para Detroit Hoy y aquí vamos, vamos saliendo, apenas voy a salir aquí a Indianapolis, ya traigo la cargada y todo Y nos tocó ahorita la mera hora del tráfico aquí en el, en el círculo de Indianapolis Ya, pero aquí ya nomás creo son unas, unas 5 millas y ya agarramos el, la carretera que nos va a llevar, pues casi hasta allá hasta Michigan Hoy va a ser un poco diferente, va a ser un poco diferente el, el trayecto Pero hoy voy a tratar de grabarle lo más, lo más interesante que salga ahí en el video Por fin salimos del tráfico, el tráfico pesado y ya agarramos aquí la otra, la otra carretera Y pues ahorita ya básicamente aquí adelantito ya está, ya está más solo todo Ya ahora sí es ir a 70 millas Esta es nuestra salida para pararnos a echar diésel Y vamos a pararnos aquí a echar diésel y el letrero, el letrero ayer en la carretera decía a 4.40 y algo Pare que subió 10 centavos nomás de ayer a hoy Se pasan estos güeyes A ver qué merengues hay que salir Sí, pero pues tenemos que, tenemos que comprar diésel, ahí ya no nos queda No nos queda de otra aunque lo suban el precio Aunque suban el precio estos güeyes Miran esto de aquí de la derecha a 4.89 y a 4.95 si pasas con tarjeta Se me parece que otra vez va a llegar a los 5 dólares Algunos están subiendo Yo voy a esta de acá Es la que está barata Aquí hay dos, la derecha y la izquierda Yo voy a la de la izquierda, es la que está más barata 4.49 y 4.89, 40 centavos de diferencia Aquí merengues Ya están solas Un camión Despechamos Y agarrar camino Acá por donde voy, voy para el lado de Detroit Para acá, para este lado está más, está más cerca Es como una hora, una hora veinte Y menos el tiempo que a donde fue el otro día para allá para Flint Pues dejen ir a pagar el diésel para echarlo Y ahorita le seguimos grabando Si Si subió los Los 10 centavos más el diésel Pero pues Como les digo hay que echar No hay de otra No se ve tan Se ve como que hasta quiere salir el sol Y supuestamente Hoy empieza una Una tormenta invernal Pero pues Ojalá y no se ponga feo el camino Ahorita nomás le echamos el diésel Y ya agarramos camino Aquí andamos ya gente En la primera parada Y de ayer a hoy Ya subió 10 centavos Nada más de ayer a hoy Es lo que nos merma ahorita Que nos suben el precio bien rápido Yo digo que si sigue así Nos va a llegar a 5 dólares otra vez Pero aquí estamos Aquí estamos Hay que echarle No hay de otra A ver como está De que lado 4.89 40 centavos más caro allá Ya echamos el diésel Ya nomás hay que Rectificar todo Llantas y todo el pedo Tenemos las luces Todos bien Listo 500 baros se llevó Pues le eché 500 Vámonos Ya estuvo Para no perder mucho tiempo Está queriendo salir el solecito Y supuestamente está una alerta De tormenta invernal Como bien dice el dicho Después de la calma Viene la tempestad Al parecer Miren Aquí ya estamos Para agarrar la desviación Ya es esta que viene aquí Esta misma Ahora no le voy a dar derecho Normalmente Cuando voy a Michigan Para la otra bodega Le doy derecho aquí Hasta llegar Casi donde voy es Pero aquí no Para ir a este lado Para darle Es como rumbo a Detroit De hecho está En las afueras de Detroit Donde voy Y me voy por acá Por este lado Porque se me hace más cerca Son 4 horas Por acá Por acá Me voy más por puras Como por puras calles Pero son calles rápidas No son autopistas Así como esta Pero está bien No está feo el camino Y aquí vamos a manejar Unos 20 minutos Y agarrar la calle Y ahorita ahí Les seguimos Ahí agravando Y aquí vamos a agarrar Nuestra salida Hay que darle chance Ahí a ese güey Porque Si no te mueves Se enojan Esta que sigue Es mi salida Ya es la callecita Que voy a agarrar Y ya estoy como A hora y media Del lugar Por este lado Se me hace bien Bien cerquitas Para llegar A pesar de que Son 4 horas 4 4 horas 24 horas Depende como esté También del tráfico Ay, perdón Y esta es mi salida La 21 A Como que para que Acá ha ido Más nieve Yo creo Porque estamos Más cerca De los Los lagos Acá De Para este lado Y si se ve Más nieve De lo blanco Que se Que se mira De De lastima Los ojos Un poco Un poco Un poco Y se ve De la y esta también es son calles por así decirlo pero no son tan lentas como de la ciudad como tan mero rancho puedes ir puedes ir vámonos y ahorita acá le seguimos grabando siguen aquí viendo el video aquí seguimos de chinga gente ya andamos en Ohio ya entramos y un ratito manejamos aquí y llegamos a Michigan ya de ahí entrando a Michigan ya estamos bien cerquitas del destino donde vamos y aquí ahorita ahorita que entremos a a Michigan les grabo aquí todavía estamos en Ohio y ya estamos aquí a punto de entrar a Michigan allá veo ver el letrero ya de Michigan ahí está ahí está el letrero azul que se ve allá a la izquierda al medio es el de Michigan allá donde divide y luego y luego luego entras a Michigan y empiezan los los letreros de de la mariajuana y todo el tal ya acá ya es legal en Ohio en Indiana todavía no para acá ya ya empieza como es legal donde sea miran letreros y aquí manejar otros que será una media hora más o menos y ya llegamos al destino ya andamos ya andamos bien cerquita y el señor ahí normalmente no tienen rampa para descargar la descargan con un con un pallet jack y un montacarga pero si si descargan algo rapidito la planta de Ford que les digo todas esas carros ahí que están son la mayoría son nuevos ahorita por aquí está el lugar donde están puras broncos de las nuevas aquí vi la la bronco la Raptor la edición Raptor está chingo en esa pinta droga ahí está el letrero está grandísima esta planta también y aquí a veces la sacan los trabajadores yo me imagino que para para moverlas y ponerlas donde tienen que acomodarlas o no sé para cargarlas y el otro día el otro día chocaron una nuevecita recién salidita de la fábrica por aquí por aquí están todas también aquí en este parque de la derecha están puras broncos y ahorita aquí les grabo ya cuando llegue aquí al lugar ya mérito y yo aquí listo hemos llegado señores aquí ya está el lugar aquí me parqueo en un como en un callejón en la parte de atrás de la de la tienda ahorita ahí van a ver van a ver dónde está la donde me parqueo y me descargan allá afuera aquí está en la esquina mano nada más doy vuelta y en la mano izquierda está la bodega de la tienda Y hemos llegado. Se llama, en inglés se llama Half Price, como mitad de precio. Es un señor parece como hindú, árabe, algo así parece un señor. Ahí donde está el forklift desenaranjado, ahí es donde me descarga. Y aquí bloqueo todo, aquí nomás me paro para adelante, bloqueo, hasta que me descarguen y ya que terminan de descargarme, pues me muevo. Ya nomás déjenme, déjenme, voy a abrir. Ahí es. Bueno, ya llegamos aquí, déjenme, abro las puertas y ahorita sí tenemos ahí lo que traigan. Pues llegamos aquí gente, este fue el trayecto hasta este viaje. Y pues este señor sí es más especial, él no me deja grabar ahí adentro. Pero pues ahí les dejé lo que pude grabar. Muchas gracias por el video, recuerden suscribirse al canal, dejen su like y apoyenme ahí para hacer crecer el canal. Muchas gracias por todo y espero les haya gustado el video. Vamos a intentar hacer, a ir mejorando los videos. Muchas gracias, que tengan un buen día.